¡Suscríbete! de su madre y su nuevo esposo, novio que de alguna manera ella no piensa dejar de ser hiji así que aquí Gil Gil decide entrenar a Kikars van pasando varias cosas este número es muy bueno ya que como les digo sigue la continuación aquí aparece Bruma Roja más material extra ya que Gil Gil ha entrenado un poco a Kikars eso va a demostrar lo que ha aprendido le enseña a entrar por las ventanas romperlas Mindy trata de llevar una vida normal así que le pide a Kikars a Dave que le enseña a ser una chica normal así que así es como se apoyan él le enseña a ser una chica normal y ella le enseña a ser un mejor héroe o aprender más bueno aquí entran con unos tipos empieza una gran pelea y bueno parece que Bruma Roja también piensa hacer lo suyo así que esto es todo en el número 5 suscríbanse y esperen más suscríbanse y esperen más para dar el próximo video entonces este video que m disagrela